Pero con ánimo, muchachos, que bárbaro, que se siente que venimos con ganas de trabajar este jueves, ¿no? Eso sí. Oigan, esta historia, un menor de 13 años falleció en una clínica privada de Playa del Carmen, Quintana Roo, después de que fue succionado por un sistema de filtración de un río artificial en un parque acuático. Aunque los hechos ocurrieron durante el fin de semana, Miguel Luna, padre del menor, dijo que aunque lograron sacar a su hijo del río con vida, murió horas después mientras era atendido en el hospital. Quiero justicia y quiero que no se repita esto para nadie más. Según me comentaron en el parque, ya ha pasado esto más de veces. Empecé a buscar a mi hijo y lo encontré con la pena derecha atrapado ahí. Creo que era la pena que lo obsesionaba ahí. Lo agarré, lo jarré, lo mantuve. Fue algo así como lantesco, o sea, después de 20 horas mi hijo falleció. Aquí lo que me motivó a todo eso es que nunca se dio aviso a los de los 11. Después de que pasó esto, nunca se dio aviso a la fiscalía. Una persona simpática, amistosa, le cortaron su vida, o sea, 13 años, 13 años. Y bueno, el parque informó en un comunicado que desde el momento del accidente el área fue asegurada y se han tomado las medidas, además, que se están realizando las investigaciones y llegarán hasta las últimas consecuencias. El señor Miguel Luna dijo que fue intimidado por la fiscalía de Quintana Roo para recuperar el cuerpo de su hijo. Esto es brutal. O sea, aquí es muy grave. Yo fui intimidado. Tuve seis horas en la fiscalía el día domingo. O sea, fui realmente intimidado por todo el mundo. Me dijeron de que si no daba el perdón total, no me daba el cuerpo de mi hijo. Y yo quería darle una aclaración de hechos. Me dijeron, si daba la aclaración de hechos, no se da a su cuerpo. Entonces, yo, así, literalmente, me hinqué con la abogada de ahí y lloré con ella. Y dije, ¿sabes qué? Dame a mi hijo porque mi esposa le quiere al cuerpo de ti. ¿Pueden imaginarse la desesperación de un padre a quien además su esposa le decía ya, vámonos de aquí, hay que llevarnos el cuerpo ya a nuestra casa, ellos son de Durango, ya no quiero problemas, no quiero nada. Y que la respuesta de la fiscalía sea esa. Si no otorgas el perdón, ¿no te damos el cuerpo negociando con el cuerpo de un menor de 13 años? La fiscalía es quien tiene que responder aquí. Y estábamos al pendiente de toda esta situación y desde aquí les mandamos un abrazo muy fraternal a la familia de este pequeñito que no nos imaginamos por el dolor y la rabia y la impotencia por la cual deben de estar pasando. Así es.